Ok, so, esta es la, como la desnaturalización inducido por la luz, cambia como función de temperatura que aumenta rápidamente cerca de su temperatura de desnaturalización natural. Ok, entonces lo que está pasando es que está llegando un luz en el ultravioleta, está siendo absorbido en una de las bases, las bases se excita hacia el estado electrónica, la primera estado electrónica excitado y luego decae, se puede decaer directamente en calor, pero creo que lo que está pasando para causar esta separación de las bases, es que está quitando un protón, un protón está intercambiando entre los enlaces covelentes, sorry, los enlaces de hidrógeno entre las bases, es que con arenina y timina hay dos enlaces, y guanina y citosina hay tres enlaces de hidrógeno, y eso es tan, depende que hay un protón en un lado, entonces el protón nada más se brinca de un lado a otro. No es exactamente el calor que está causando el desnaturalización, sino el movimiento del protón. Ok, entonces en el día tenemos esto corriendo y tenemos desnaturalización y en la noche tenemos esta formación del doble DNA a partir de otros pedacitos, otros segmentos pequeños de DNA en el ambiente. Ok, entonces yo creo que estuvimos hasta aquí, la vez pasado, entonces hoy voy a hablar de la selección disipativa. Entonces primero en inglés y luego en español y con preguntas de ustedes. Ok, so this is dissipative selection, so this is when we are selecting molecules which are ever more disipativa as the seer, that means that they absorb strongly, more strongly, or they dissipate more rapidly into heat, so what is the mechanism, how these molecules are being selected, and this in fact is what we say is what is evolution, all of evolution is in fact just increasing the amount of photon dissipation in the environment. Life is also dissipating chemical potential, but it's only a very small part of the whole system, so here I have listed the entropy production per unit volume P over V. Sometimes it's written like D I, sometimes it's written like D I, sometimes it's written like D I S by D T, and the I here, the small I, or E in espanol, I, represents internal. So this is the internal production of entropy due to processes which are occurring within the system, and those can always be written if you looked at the book of Prigogine, as the sum of forces times flows. So for the case of chemical reactions, it's the affinity over the temperature times the velocity or the rate of the reaction, so that gives us the entropy production, and in the case of, for example, the flow of heat, in the case of the Bernard cell, it is the energy times one over T1 minus one over T2, so the force is one over T1 minus one over T2, and the flow is the flow of energy. Okay, so this system can be divided into two parts, one due to the change of the entropy production in time due to changes in the forces, so that's a subindice X, and another part which is due to changes in the flows, which is subindice J. Now, in the whole domain of classical irreversible thermodynamics, which is the theory of Prigogine, we have as valid this relation, and this is known as universal evolution criteria. So this, what it says, is that the change in the production of entropy due to the changes in the forces has to be negative definite. So in this case, in the chemical reaction, these will be changes in the affinities, and that's, of course, depend on the concentrations of the substances in the system. Okay, so we don't really have a potential that we can optimize to determine how the system will evolve. For example, if this was a system near equilibrium, we would have the entropy production as a potential to optimize, because we know that near equilibrium, we only have one stationary state, and this stationary state corresponds to a minimum in the production of entropy, so the system goes to a minimum of entropy production. So entropy production can be used as a potential to determine the evolution of the system when we are near equilibrium, when we don't get into this nonlinear regime. However, in this nonlinear regime, we have these bifurcations, because we have two solutions which are allowed. Two or more solutions are allowed at the same values of the parameters. So therefore, we cannot have a potential, because we go through an infinitesimal point here, and which way we go through the point depends on the fluctuations, infinitesimal fluctuations. So therefore, there is no potential. That's why this is not a total differential. This is only a partial. This is only part of the total differential. And this, however, in the case that we have autocatalytic photochemical reactions, we can show this, and it was actually shown in the book of Prigogine for chemical, autocatalytic chemical reactions, not photochemical reactions. We can do the same, and I did that in this paper here, if you want to look up this paper, for also photochemical reactions, saying that DXP by DT is less than zero, basically implies that the entropy production increases. Generally, but it's stochastic, it's not deterministic, it's stochastic. So, or another way of looking at it, you can say that these states with greater production of entropy have greater stability than those with lower production of entropy. So nature will tend to go in this way, ever increasing the entropy production. But every once in a while, it can go down, and there's nothing wrong with that. It depends on the size of the fluctuation, and how close we are to this bifurcation point. Okay. But generally, the tendency is to increase entropy production. And in fact, in the book of Prigogine, I think it's in Chapter 5, they give the example of a set of normal autocatalytic chemical reactions, which shows like this. This is not actually that it's always greater than or equal to zero, just that the entropy production increases in time over time. So we get the system going here, and then to here, then to here, and then all of a sudden it goes down. That's just a statistical fluctuation. It can go up again, but the general tendency is to increase when we get this into this nonlinear regime. Okay. Entonces, esa es selección disipativa, que se puede asociar con la evolución del sistema. Y para describir esto, tenemos que tomar unos conocimientos del tono dinámica clásica irreversible. En particular, que la producción de entropía se va como una suma, sobre todo los procesos irreversibles que están ocurriendo dentro del sistema, las fuerzas o los flujos. Y en el caso de reacciones químicas, las fuerzas son las afinidades sobre las temperaturas multiplicadas por la tasa o la velocidad de la reacción. Y la reacción es K, se define por K igual a 1 a n, n de distintas reacciones químicas ocurriendo en este sistema. Y esta por la segunda ley tiene que ser mayor o igual a cero. Bueno, hay un resultado que se llama el criterio evolutivo universal, o el criterio de Glastor-Pregoshen, que se desarrolla en el libro que estamos viendo, The Pregoshen, que muestra que por todos los sistemas, en cual caben bajo las, digamos, las criterias de la tono dinámica irreversible clásica, que es, por ejemplo, que el sistema está en equilibrio local, no global, pero local, que podemos definir un equilibrio local para que podamos hablar de los mismos variables que hablamos en equilibrio de termo dinámico de equilibrio. Entonces, bajo estas condiciones que tenemos en equilibrio local, el resultado más general, que se han determinado a partir de este formalismo, es que se llama este criterio evolutivo universal, que implica que el cambio, la producción de entropía en tiempo, debido a los cambios en las fuerzas, tiene que ser negativo, negativo, definitivo. ¿Ok? Pero resulta por reacciones autocatalíticas, si fueran químicos o fotoquímicos, por estas reacciones autocatalíticas, siendo que tenemos este equivalente a decir que la producción de entropía en tiempo tiene la tendencia a incrementar, no es mayor o igual a cero, es hecho incorrecto, nada más que la producción de entropía tiene la tendencia a aumentar en el tiempo. Y eso se ve, por ejemplo, en este diagrama de bifurcación, en el caso de las celdas de Bernard, recuerdo que hay dos posibles soluciones, uno con el líquido caliente subiendo en el centro y otro con el líquido caliente subiendo a los lados y la producción de entropía es distinta. Pero llegamos a una bifurcación aquí y depende de las fluctuaciones microscópicas, podemos ir a un lado o a otro lado. Resulta que si el sistema es autocatalítica, estas ramas tienen una base o un región de atracción mucho más grande que la que no. Entonces, eso es de hecho más estable. Se puede verlo como si fuera una superficie de energía potencial, aunque no es así. Ese es el caso dinámica. En la superficie de energía potencial estamos hablando del sistema estática entre partículas que están moviendo sobre esta superficie de energía potencial. Pues los partículas que acercan un sistema que es más profundo pueden caer en este pozo y quedarse más estable, atraparlos ahí. Entonces, el sistema es más estable. Es lo mismo, nada más en este espacio fase más generalizado, dinámico. Estas regiones de atracción son más grandes para las soluciones que tiene producción de entropía mayor. Entonces, la tendencia a la naturaleza es incrementar la producción de entropía sobre el tiempo, pero no es determinista, sino estocástico. Depende de las fluctuaciones microscópicas. Ese es el caso cuando tienen varios estados stationarios porque el sistema es no lineal y el sistema puede evolucionar sobre estos estados. Ok. Hay algunas preguntas. Adrián. Creo que yo iré a grabar este, ¿verdad, Iván? ¿Cómo? ¿Estoy grabando? Sí. Ah, ok. Perdón, sí. Sí, perdón, Adrián. Sí, es que no me quedó muy claro este. Ajá. Justamente que, o sea, la evolución debe de ser menor que cero, ¿no? O sea, pero al final de cuentas la entropía siempre crece. ¿Cómo la evolución tiene que ser? Ajá, de los procesos, ¿no? Bueno, la producción de entropía. Ajá, la producción de entropía. Tiene que ser positivo o definitivo, sí. Ajá, pero este. Pero a veces es más grande, a veces menos grande, menos positivo. Ajá, pero siempre es positivo, está en el lado positivo de este eje. No, yo me refería justamente a este, al criterio de Glansdorff. 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 Ajá, ok. Sí, justamente es lo que no, no queda. Ok, ok. Este solo refiere a la parte debido a los cambios por las fuerzas. Ok. Por ejemplo, la producción de entropía es la fuerza multiplicada por flujo. Entonces hay dos variables que pueden cambiar. La fuerza y el flujo. Entonces pudimos representar el cambio, la producción de entropía. Como función de tiempo, dependiente de dos partes. Uno que es debido a los cambios de los flujos, de las fuerzas. Y otro que es debido a los cambios de los... Ah, ok, ok. Entonces, para que se dé que la entropía sea mayor, el flujo debe de ser mayor, ¿no? Que las fuerzas. Sí, cuando la producción de entropía es mayor, implica que tenemos mayor flujo. Ok. Pero este, lo único que existe como un potencial es esta parte. Pero no es un diferencial total. Es un parte, solamente un parte de un diferencial. Entonces, eso no es suficiente para decir cómo va esta, porque depende de la otra parte. Ajá. Pero por sistemas catalíticas, entonces, aunque esta parte se va negativa, por el criterio universal de Pergoshin y Glansdorf, esta parte incrementó. Y se puede verlo, por ejemplo, cuando tú tienes un sistema autocatalítico de reacciones químicas. Ok. De repente, digamos que produces una molécula que actúa como catalizador. Bueno, esta molécula va a causar que se fomenta la tasa de la reacción, ¿no? El flujo, la velocidad aumenta. Porque es un catalizador, a eso que hacen los catalizadores, se aumenta la tasa de las reacciones. Entonces, esto aumenta el flujo. En este caso, cuando estamos hablando de reacciones químicas, estamos hablando de disipación de la potencia química. Entonces, es decir, convertir unas moléculas de reactantes en productos. Entonces, esta tasa de esta reacción que es catalítica va a aumentar. Entonces, si aumenta esta tasa de producir estas moléculas que son catalizadores, entonces, te puedes imaginar, sube mucho más rápido, ¿no? Esta parte. Entonces, esta parte va a ganar. Esta parte es negativo, definitivo, por este criterio de Clansdor. Que implicaría que esta aumenta. Pero como te dijo, es estocástico, no es determinista. Porque depende qué pasó en un punto crítico. Porque es un sistema no lineal. Y en estos sistemas no lineales, por los mismos parámetros, el mismo valor de los parámetros, puedes tener uno, dos o tres o más soluciones al sistema. ¿Ok? Cualquier juego de ecuaciones no lineales tiene más que una solución. Es lo mismo aquí, cuando estamos hablando de la dinámica. Y en el caso de Bernard, estas soluciones corresponden a el líquido caliente subiendo por el centro de la celda. ¿No? Que produce mayor entropía. Es esta, aquí, esta rama. Y el otro rama que corresponde que el líquido sube por los lados. Es este, este rama aquí. Y en el caso de reacciones químicas, esto puede corresponder a una reacción autocatalítica. Y esto no autocatalítico. Entonces, la tendencia, cuando tenemos estas reacciones autocatalíticas, es fomentar la producción total. Esta, y se incrementa en tiempo. Entonces, debería de poner un flecha, porque no necesariamente es mayor o igual al ciber. Este sí tiene que pasar, pero quiero enfatizar que significa que hay una tendencia a aumentar la producción de entropía en tiempo. Ok, es un poco difícil de entender esto. Yo creo que tendrías que leer este artículo con mucho detalle en los apéndisis A y B de este artículo. Ahí lo tengo mucho mejor escrito y con más cuidado. Sí, o leer el libro de Pregosín, creo que es en el capítulo 5, donde se deriva esto. Será bueno que ustedes lleguen a este punto en el libro, por lo menos a este punto del criterio evolutivo universal. Porque eso es como lo único que necesitas para terminar con esta idea de la teoría disipativa del origen de la vida. Eso lo menciona en el libro, en la proliferación de los pigmentos, ¿no? Sí, en mi libro estás hablando, ¿no? También por la disipación, ¿no? Ajá. Digo, la proliferación disipativa. Sí, Andrés. Sí, Andrés, sí, ese es como, bueno, hay como tres componentes. Uno es la producción de las moléculas y luego su proliferación y luego la selección de estos ramas. Por ejemplo, la selección de la rama autocatalítica sobre la rama que no es autocatalítica. Si olvidamos ahorita hablar de fotones y nada más pensamos en reacciones químicas, puedes imaginar, si tienes un sistema donde está pasando reactantes adentro de tu volumen y en este volumen están reacciones químicas ocurriendo y luego produciendo productos. Puedes imaginar, si son muchos químicos, que tienes muchas posibilidades de reacciones a ocurrir en este sistema. Bueno, la tendencia es que si hay una reacción que es autocatalítica, esta reacción va a ganar sobre los otros en aprovechar los reactantes. ¿Por qué? Porque si produces una molécula que es catalítica, esta va a fomentar su propia reacción que llegó a esta molécula. Entonces, esto va a incrementar, incrementar la velocidad de la reacción que es que hace un catalizador. Y cuando está aumentando la velocidad, estás aumentando la producción de entropía. Estás disipando más rápido la potencia química sobre el sistema, que es relacionado a la concentración de los reactantes en el ambiente y los productos en el ambiente. Porque es un sistema abierto, entonces se puede fluir a través del sistema. ¿Ok? Iván, ¿tienes una pregunta aquí? Está pensando en, ¿cuál es la relación, bueno, en sistema, en reacciones autoquímicas autocatalíticas? Bueno, se puede de manera que son muy similares a reacciones químicas. La única diferencia es que para subir la barrera tenemos, bueno, hay varias diferencias, pero lo principal es para subir esta barrera puede ser con un fotón y no tiene que ser esperando una fluctuación por la temperatura del ambiente. Y si la fotón está muy alta de energía, como son los de UVC, entonces esta barrera puede ser bastante alta. Entonces tiene mucha más probabilidad que pases. Es como si tienes la temperatura del sol ahí en el sistema, porque estos fotones vienen del sol, entonces tiene mucha energía. Para poder sobrepasar esta barrera. Ok, entonces las reacciones fotoquímicas son similares a las reacciones normales. Sin embargo, puedes pasar la barrera y también puedes incrementar en esta dirección, mientras que hay esta luz. Se puede incrementar en esta dirección, en cada vez aumentando la producción de entropía y reduciendo su propia entropía. Por ejemplo, la entropía del adenín es menor que los de 5 moléculas de HCN. Ok, y se puede hacer esto porque las fotones también, la distribución de fotones en el espectro incidente tiene menor entropía que el espectro que sale cuando ya producimos estas y se emiten en el entorojo. Entonces, se puede organizarse y digamos, reducir la entropía con absorción de estos fotones. Porque estos fotones incidentes llevan baja entropía con respecto a que están en el ambiente, que son los fotones en por ojos. Entonces, principalmente esas son las diferencias de las reacciones fotoquímicas y las reacciones químicas. No sé si respondió a tu pregunta. Ok, gracias. Si no, me dices. No, está bien, gracias. Ok. Bueno. Entonces, voy a dar un ejemplo de reacciones fotoquímicas de esta situación en donde tenemos dos soluciones y con una fluctuación alrededor del punto de bifurcación podemos ir a un sistema más disipativo. Ok. Y voy a tomar el mismo ejemplo es decir, la producción de la arenina a partir de cinco moléculas de cianuro de hidrógeno. Entonces, esos son los pasos básicos. Pero en la realidad hay mucho más reacciones químicas que están ocurriendo. Por ejemplo, hay otra reacción que es la que se llama la hidrólisis. Hidrólisis es nada más cuando te pegas un agua a HCN y te formas formamide. Entonces, aquí tengo las reacciones que están ocurriendo abreviados. Entonces, el H aquí significa HCN, el F formamide, el C, el SysDAM, que es esta, y el T, el TransDAM, etcétera, ¿no? Y I significa AICN y A, la arenina. Entonces, esos son el juego de reacciones que son importantes. No todos aparecen aquí en este diagrama. Por ejemplo, los de hidrólisis no aparecen. Entonces, en el caso de hidrólisis, hay una constante de reacción que es una medida de la tasa de la reacción que se puede determinar a partir del experimento. Y estos son los referencias a los experimentos donde han determinado esta constante de la reacción. Es básicamente decir, ¿qué tan rápido va la reacción? Básicamente, esta reacción es solamente pegando un agua, un moléculo de agua, a un cianuro de hidrógeno, al H. Ok, entonces tiene su propia tasa que determinamos del experimento. Y también hay otras reacciones. Estas son reacciones que son fotoquímicas, no aparecen aquí. Pero son reacciones que cambian el formamide. Se cambia a lo que se llama formamide acid, FA. Con reacciones con un fotón de 220 nanómetros absorbiendo en un formamide. Se produce formamide acid, FA. Y esta formamide acid puede regresarse al estado de H, que es el HCN, absorbiendo otro fotón y dejando agua. Entonces tenemos que incluir todas esas reacciones que pudieran influenciar en la tasa de la producción de adenina a partir de 5 moléculas de HCN, 4 aquí y 1 acá. Entonces escribimos todas las reacciones. Por ejemplo, aquí tenemos, estas son las reacciones que convierten el system en transderm, absorbiendo un fotón de 298 nanómetros. Creo que es ahí. Y 9b es el transformación de transderm en a system. Entonces está regresando. Es absorbiendo un fotón, puede decir, en la direction forward, adelante. Y absorbiendo otro fotón, otra frecuencia, o otra longitud onda, puede decir al revés. Pero incluimos todas estas reacciones químicas y fotoquímicas. Y el sistema en donde están ocurriendo estas reacciones es un vesicle, se llama vesicle, que nada más es formado a partir de lípidos que son pariases, ácidos grasos, que tienen un parte hidrofíbica, fóbica, y hidrofílica. Y la parte hidrofílica está por adentro del sistema y la parte hidrofóbica por afuera. Entonces se forman estas capas y estas capas son como capas de grasas. De hecho, todas las células están formadas. Esa es la pared de la célula. Hoy en día son más complejos, pero en el principio de la vida todo el mundo pensaba que eran ácidos grasosos de como 18 carbonos en longitud, porque son hidrocarburos. Entonces tiene hidrógeno y carbón, pero tiene sus cabezas que son OH y H. Entonces hay parte hidrofóbica y parte hidrofílica y por este hecho se forman estas capas fácilmente. Entonces todo el mundo sospecha que estos vesicles, estos volúmenes, esferas, estaban flotando en la superficie de la tierra al origen de la vida. Todavía si vas al mar te puedes encontrar muchos de estos producidos por la vida hoy en día, pero se forman espontáneamente. No necesitas energía para formarlos. Se toma la misma energía del sistema en donde están invertidos en el agua. Pero supongamos que tenemos este vesicle y tenemos en el agua HCN pues HCN es una molécula pequeña entonces puede pasar hay difusión sobre la frontera pueden pasar y se puede calcular determinar su constante de difusión que tan rápido pero para moléculas pequeñas como el agua y el HCN no hay problema pasar la frontera. Ok y está expuesto a luz o fervileta en el UVC entonces esta luz llega se encuentra un HCN y se empiezan con este sistema la producción de arenina con estas reacciones que están ocurriendo entonces lo programa programamos estas reacciones luego te enseñan la siguiente pero una vez que están programados seguimos la sistema por 30 días para ver que está siendo producido y la concentración como función de tiempo queremos arenina al final que es el A aquí A representa arenina entonces vemos como la arenina cambia como función de tiempo sobre 30 días pero hacemos algo a 10 días hacemos un perturbación incrementamos la concentración de HCN de 0.01 molar moles por litro a .1 entonces aumentamos como aumentamos como 10 veces la cantidad de HCN y esta perturbación solamente para dos durante dos minutos y por qué tenemos esta perturbación pues queremos ver si hay dos soluciones pudimos brincarnos entre el uno y el otro para llegar a una solución que es mayor donde hay mayor peroxenentropía por eso hacemos esta fluctuación alrededor de este punto de bifurcación porque vas a ver que ese es un sistema no lineal de reacciones químicas entonces puede tener muchas soluciones puedes tener distintos juegos de reacciones químicas ocurriendo y por un perturbación puede llegar a uno al otro entonces que queramos ver si logramos a un estado stationario que corresponde a un juego de reacciones químicas fotoquímicas que están produciendo más entropía que antes de la perturbación ok pero de toda razón que no tenemos perturbación todavía vamos a producir aranina entonces ese es el sistema de bueno primero preguntas hay unas preguntas sobre esta Iván si si tengo ok este el lo que está simulando aquí este bueno lo que se está simulando es todas las reacciones que están en el diagrama de arriba otras que no son tan importantes pero simultáneamente están ocurriendo todas simultáneamente si están ocurriendo simultáneamente todos entonces tenemos que ir en pedacitos no vamos te voy a enseñar en el siguiente acetato como hacemos en 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 secciones y en periodos de tiempo muy cortos y hacemos una iteración porque si son complicados ese es por ejemplo es de primer orden porque ese es nada más la cuando pegas un agua cianuro de hidrógeno para formar formamide que es el hidrólisis no es de primer orden porque el agua está el solvente entonces HCN siempre encuentra agua pero hay otras reacciones como esta cuando formas SysDAM a partir de cuatro moléculas de HCN que es de segundo orden ok depende necesitas encontrar dos juegos de dos H para formar SysDAM que es esta molécula aquí arriba entonces es de segundo orden que implica que ya no es lineal y también hay otros de tercer orden cuando tenemos un como un T que es TransDAM que actúa como un catalizador para esta reacción de cuatro HCN hacia SysDAM de muchas ecuaciones 16 reacciones que están ocurriendo algunos que son fotoquímicas y otros que son puroquímicas ok ok y la perturbación es en la concentración de HCN si nada más en la concentración de HCN todas las otras concentraciones empezamos de hecho no te ha dicho pero empezamos con todas las concentraciones menos de HCN igual a 10 a la menos 10 molar es decir que muy poco que casi no existente pero tenemos que empezar con un valor para el programa condiciones iniciales entonces no tenemos nada casi nada de adenina y los otros intermedios en principio cuando empezamos pero si tenemos HCN asumimos que tenemos .01 molar de HCN que es más o menos es la concentración que se calcular pudiera ha sido al origen de la vida entonces no estamos alejando de de otros cálculos en donde asuman que tenemos esta concentración 0.01 molar de HCN ok y la perturbación incrementamos solamente el HCN a .1 molar a 10 veces de la